para poder contar con prácticas profesionales de los alumnos avanzados de esta carrera en el CAPEC. La verdad que celebramos esta posibilidad porque nos va a permitir a los alumnos poder tener una práctica real en una sala de elaboración de alimentos que es modelo y que es reconocida como el CAPEC y a nosotros como equipo de trabajo nos va a permitir contar con la asistencia técnica y el acompañamiento de los alumnos, tanto para nosotros como equipo de trabajo como para los productores que estén interesados en recibir algún tipo de asistencia en la elaboración de sus productos. Bueno, vamos a saludar a la directora de Vicente. La directora de Vicente. Buenos días, vice directora. La correjo para la cámara. Perdón. Estamos muy contentos y agradecidos al municipio y al intendente de poder estrechar las relaciones entre nuestro instituto y la municipalidad para mejorar las prácticas educativas. Es uno de los primeros objetivos que tiene el Instituto 815, poder trabajar en función de las necesidades de la comunidad, de mejorar las prácticas y que nuestros egresados se inserten en la región, que sigan estudiando y mejorando sus prácticas en nuestra zona para hacerla mejor y más grande. Así que estamos muy agradecidos y estamos segurísimos de que van a mejorar los conocimientos y el estudio que llevamos a cabo en el instituto. ¿No te contanos cuántos somos alumnos y un poco el funcionamiento del Instituto? Cómo no. Tenemos alrededor de 150 alumnos en las cinco tecnicaturas superiores con las que contamos nuestra institución. Como mencionaba Mariano, la tecnicatura superior en alimentos, la tecnicatura superior en producción agropecuaria, la tecnicatura en construcción en madera y la más reciente que es la tecnicatura superior en enología y viticultura. Todas ellas con un estrecho contacto con la comunidad tratando de aportar a nivel intelectual y académico en la mejora de la región, del municipio, de Trevelin también, ya que vienen a estudiar en nuestro instituto, estudiantes, alumnos, jóvenes y adultos, ya mayores en algunos casos, de toda la región. ¿Muchas del interior? Sí, efectivamente. Muchas personas que vienen a estudiar con nosotros. ¿Una carrera de cuántos años? Tres años, tres años, sí. Salen como técnicos superiores con título reconocido a nivel nacional. ¿Y conforme al acuerdo, a este convenio, de qué carreras van a estar ejerciendo sus actividades o estas prácticas? Los chicos o los estudiantes de la tecnicatura en alimentos, que más allá de la firma del convenio en el día de hoy, hace mucho tiempo que venimos trabajando en el CAPEC, que el municipio nos cede las instalaciones para que nosotros vayamos a estudiar y a practicar. Así que digamos que el día de hoy es el de la formalización, pero hace rato que estamos trabajando en conjunto.